Muy buenas chicos, hoy vamos a hablar sobre los portales, esos maravillosos portales que ha puesto Blizzard en la Torre de Magos y que la verdad me han dejado, como decirlo, con un sabor de boca un poco, un poco, vamos que son una mierda, son una puta basura, son un puto desplopósito Para empezar, en la Torre de Magos han quitado el portal que te llevaba allí a tierras devastadas, ¿de acuerdo? Un portal menos que tenemos, luego, cuando entramos en la zona de portales nuevas que hay, que vemos y decimos Oh my god, es preciosa, es que me la comería, madre mía, que portal más bonito, como le han puesto ahí un ojete y todo Madre mía, si es que, si es que, como puede ser tan homosexual el portal, pues es precioso, ¿vale? Te metes dentro y lo primero que ves es, dices, guau, 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 esto mola, mola mucho, mira que efectos, ahí el león de la alianza Con sus, ¿qué cojones eso? Manzanas, amapolas, qué mierda, si es igual, es precioso, madre mía Aquí se han gastado la viruta, aquí han gastado dinerillo bueno, se han dejado la pasta, mira luego los ahorros de toda ventormenta Han ido a este maravilloso castillo, mira, 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 mira ese león ahí mirándote, desafiándote a la cara Diciéndote, vas a ver puta hermosura, aquí vas a tener todos los portales a todos los sitios Cualquier sitio donde tú quieras ir, yo te lo doy, es Dios, es el león Dios que te va a decir que puedes ir a cualquier lado Entonces, ¿qué encontramos? Salas a la derecha, salas a la izquierda Y te dirás, bueno, no pasa nada, aquí hay unas escaleras muy bien puestas que nos llevarán a otros portales Error, aquí no hay un carajo, no se abre, no hay forma de entrar aquí, ni por un lado, ni por otro O sea que lo único que disponemos son, sala de la izquierda, sala de la derecha, ya Y ya, eso es todo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver que portales tan jodidamente útiles han puesto, vamos a ver Tenemos portal a Boralus, muy bien, guay, de lujo, perfecto, portal a Boralus Nos viene, eh, bueno, maravilloso ¿Qué tenemos aquí? Portal a Asran Bueno, no es que la gente vaya mucho a Asran, realmente no hay nadie ni siquiera esperando ir a Asran Todo el mundo va a Boralus, pero Asran no, nada Igual si nos quedamos un rato esperando Igual si nos quedamos un rato esperando Alguno vaya a entrar, a ver, este tiene pinto No, no, ha pasado algo, va a poder Boralus A ver, este, no, no, tampoco El otro, y es hecho un amago Pues no, parece que no, parece que nadie va a entrar a Asran Es un portal bastante inútil La verdad, pero bueno Que tenemos un portal a Asran ahí Uno a Boralus Y otro hacia Asuna Un portal a Asuna ¿A qué quiero un portal a Asuna? ¿Por qué han puesto un portal a Asuna? ¿Por qué han puesto un portal a Asuna? O sea, ¿qué te costaba poner un portal a Dalaran? No, 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 hombre, en el otro lado hay un portal a Dalaran De legión Puedes acceder al portal a Dalaran de legión A ver, a ver, a ver Espérate que miro Uy, este tiene pinta No, no, no Este es el portal de Dalaran de Rasga Norte ¿De acuerdo? Pero de legión No, no lo hay No lo hay Así que vamos a ver O sea, me estás diciendo Que si yo quiero ir A Dalaran Para X motivo Ya sea para seguir una cadena de misiones De hacer clase Para hacer, yo que sé Un intercambio de materiales antiguos Para lo que sea Que necesite ir A esa zona De Dalaran De legión Y no tengo piedra para volver Tengo que comerme el puto portal De Asuna Coger un puto vuelo Que me lleve a Dalaran De legión Para poder Acceder a aquello que yo quiero Me lo estáis diciendo en serio, tío O sea, este es Este es el portal Que realmente deberíais haber puesto Desastroso Desastroso Este, este tema Me está Tocando La moral Pero no solo eso No solo eso Vosotros diréis Bueno A ver, no pasa nada Un portal que te quiten Tampoco pasa nada Ya, bueno, sí Sí que pasa un poquito Porque me estás dejando Este mierda de portal Asuna En vez de ponerme Por ejemplo, yo que sé Un portal a Dalaran de legión Y hubiera hecho mucho más efecto En vez de esta mierda de portal Asran Por ejemplo Por ejemplo No sé Digo yo Cualquiera que haya jugado Mínimamente a este juego Sabe que el portal De Dalaran de legión Está más usado Que este maldito portal De Asran Que no va ni su puñetera madre Pero no es solamente eso Luego tenemos cosas más maravillosas Como por ejemplo Este maravilloso portal A tierra de nadie O sea A un portal que me lleva A una aldea de mierda Que no va ni el abuelo Que fuma No va nadie No va nadie a esta aldea O sea ¿Por qué mierda me pones un...? Mira, os lo muestro Porque es... Es... Oh Es acojonante O sea ¿Por qué? ¿Qué problema había con el santuario? ¿Qué problema había con el puto santuario? Más me dejas en puta tierra de nadie Que aquí no hay ni Dios No hay nadie Hostia Que si quiero irme A la zona de... De PvP O a cualquier zona del santuario O sea, tengo que coger un puto viaje de mierda Que me lleva por toda puta pandaria Hasta llegar al maldito santuario O sea Pero ¿A quién cojones se le ocurrió meter un portal a tierra de nadie? O sea, ¿A quién cojones va a usar este portal? ¿A quién cojones le importa este portal? ¿A quién cojones hizo los portales? O sea, cada día tengo más claro que el tío que se encarga de estas cosas No ha jugado su puta vida a World of Warcraft Cualquier persona que haya jugado al mínimo un par de meses a World of Warcraft Sabe perfectamente que estos portales son totalmente inútiles Y ojo, ojo Aquí ya que tenemos la maravilla La joya de la corona Un portal a... Vamos Exodar Sí Es que... Es que como la gente va tanto a Exodar ¿Sabes? Eh La gente va mucho a Exodar La gente... Mira Uf Está a petar Mira Mira, 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 mira Madre mía Madre mía Como está... Madre mía Mira, mira esto Es que no se puede caminar Es que no Es que aparta por... Aparta por Dios Oh my god Pero mira, mira cuánta gente Si es que esto está a puto reventar Por Dios Si es que... Es que es un portal Que era... O sea, hacía falta ya Hacía falta ya un puto portal Al Exodar Es que si no, tío Es que claro Con la de comerciantes que hay aquí Con la de cantidad de cosas que hay que hacer ¿Verdad? En el Exodar ¿Verdad, compañeros? Me cago en mi puta vida Me cago... Y tú dirás Bueno, a ver Vale, vale, vale Vale, tranquilízate, Hofkai Tranquízate Vamos a ver O sea, vale Han puesto unos portales de mierda En la zona de donde tendrían que haber portales útiles Vale, vale No pasa nada No pasa nada Haz lo que hacías antes, tío Vale ¿Quieres ir a Talaran de Legión? Porque yo que sé Tienes que ir a buscar sangre sarjera Para hacer tus monturitas con herrería O necesitas hacer esas misiones Para, yo que sé Con los seguidores Pues ir haciendo la cadena Para las armas de artefacto Que te han quedado pendientes O lo que sea Cualquier cosa de estas que haya en Legión Que siguen siendo útiles ¿No? Que siguen saliendo logros y mierdas No pasa nada Tienes la oportunidad, ¿no? De coger el portal Y había en el castillo de Ventolmenta ¿No? Y tú dirás Es verdad Es verdad Coño Porque no se me había ocurrido antes Vámonos para el castillo Y ya cuando te acercas al castillo Te empiezas a oler A ver, vamos a ver Se han puesto todos los portales En una zona Se han puesto Toda esas cantidad de cosas En la zona Que en teoría va a ser El centro de los portales Ya te lo vas oliendo Y dices A ver ¿Estará el portal de Legión Para poder ir Porque no tengo piedra? Eh... No No O sea, te jodes Y te aguantas Y te vas ahora Al puta torre de mago A buscarte ese portal Que te deja en Asuna Y te gastas los euros En el puto viaje Para ir a Dalaran ¿Qué os parece, compañeros? ¿Quién cojones Ha diseñado esto? ¿Quién cojones Le ha parecido Una muy buena idea Poner portal a Asran Portal a Exodar Y quitar los portales De Legión Y el portal De Pandaria Decirme Decirme ¿A quién cojones Se le ocurrió esa buena idea? Y vosotros diréis Bueno, no pasa nada O sea Da igual O sea, olvídate Coge Coge, ¿vale? Y vete a Dalaran de Legión Pones ahí la piedra ¿No? Así tienes doble piedra Y aparte tendrás Pues todos tus portales ¿No? Todos tus portales De Tormenta A Exodar A Pandaria Que de Pandaria Podrías ir a Shatrar Y todo el rollo Y dices Vale, es verdad Es verdad Venga, voy a tirar A la piedra de Dalaran De Legión Y me voy a poner Mi piedra allí Porque allí tengo Todos los portales Que a mí me gustan Todos los portales Que yo uso Asiduamente Están allí Vamos a usarlos Bueno, menos mal Menos mal Brizel ha pensado En gente como yo Que se mete aquí De vez en cuando Para hacer sus cositas De profesión Y demás Con las que ganar Algo de Orillo Y ha pensado en mí Y me ha dejado Los portalitos Para acceder A las granjas De Pandaria Y todo el rollo Pues no, señor No hay ni un Puto portal En Dalaran De Legión Ni un solo portal El portal que yo utilizaba Para ir a Pandaria Para poder acceder A la zona Al santuario de Pandaria Para estar más cerca De mi granjita De Pandaria O simplemente Porque quería ir allí Para unos combates De pecho Lo que sea Te jodes Te jodes Te jodes Compañero A que te gustaba mucho El portal ese Que había En santuario de Pandaria El cual te llevaba A la isla De allí De la zona horda De Kalimdor Te gustaba mucho ¿Verdad? Pues ya no Ya no Por aquí Por aquí Ya no accedes Compañero Por aquí Ya no accedes Lo único que te queda es Puto Ventormenta Y pues te diré Pero si Pandaria Ya es muy antiguo ¿Para qué lo querías? ¿Para qué lo querías? Joder Porque Pandaria Era súper útil Por ejemplo Si había momentos Que tenías que Yo qué sé Irte a Kalimdor ¿Vale? Porque tenías que irte A invadir Ogrimmar O lo que sea Da igual El caso es que tenías Un portal justo 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 Que te dejaba aquí ¿Vale? Aquí En trinquete ¿De acuerdo? Aquí te dejaba El portal este de aquí Cuando accedías al santuario ¿Vale? Del santuario Hablabas con este tío Y le decías Oye Que quiero ir a viajar A trinquete Le pagabas 10 de oro Y ala Para adentro Y ya estoy en Kalimdor ¿De acuerdo? Ya estoy en trinquete Ya estoy en mitad de Kalimdor Y ahora este portal de mierda No lo puedo usar No lo puedo usar Porque no puedo ir a Pandaria Tengo que irme A una puta aldea de mierda Una aldea que está A tomar por culo Y de ahí coger vuelo Hasta El santuario Y desde el santuario Pagarle al tío 10 de oro Para poder acceder A este lugar Es Acojonante No Me había cabreado tanto En mucho tiempo O sea Ha sido Para mí Una de las mayores cagadas Que ha hecho Blizzard En mucho tiempo O sea La persona que ha diseñado Estos portales No tiene ni puta idea Ni puta idea De cómo se mueve Un jugador Ni puta idea Ha puesto Mi impresión Es que ha puesto Portales aleatorios Aleatorios De un par de cosas importantes Y el resto Ale A lo loco A vivir la vida Mientras editaba el vídeo Hemos caído en una cosa más Y es que El único portal A Forjas Que existe actualmente O al menos el que Recordamos Es el que han puesto En Boralus De acuerdo Como veis Aquí está el portal De Forja En Boralus Pero no está En Ventormenta De acuerdo Entonces con lo cual Si tú quieres ir a Forjas Tienes que Coger portal En Ventormenta Que te lleva a Boralus Y desde Boralus Coger el portal A Forjas De acuerdo Vaya vuelta Y eso Solamente Claro lo podrás hacer Si eres nivel 120 Si eres niveles inferiores Lo único que te queda Por hacer Para poder llegar a Forjas Si quieres llegar a Forjas Es comerte el maldito tren De Ventormenta ¿Qué os parece muchachos? ¿Qué os parece? Y bueno Lo que más rabia me da No es solamente el hecho De que hayan quitado Forjas como segunda ciudad principal Porque ahora mismo Si voy para afuera No hay nadie O sea Hay poquísima gente De acuerdo Sino que también Me ha tocado la moral Es el hecho de las reliquias Ahora si tú quieres comprarte Cualquier reliquia Cualquier reliquia De acuerdo Tienes que venirte a Forjas De acuerdo A Forjas O sea Tienes que comerte Por narices El maldito tren Para comprarte Una maldita reliquia Que vuelta Más jodidamente Absurda Y bueno Después de este pequeño inciso Sigamos con el vídeo Yo la verdad No sé Qué van a hacer No sé si van a poner Más portales De momento Los que hay Me parecen ridículos Como por ejemplo El de Arran O este De Zarpadón Aldea Zarpadón Es que me cago en el mundo Mira O por ejemplo El de Exodar Que dice Bueno vale Mira para los novatos Que han empezado Haciendo su tranei Vale Vale Todos sabemos perfectamente Que el tranei En cuanto pisaba en tormenta Se pone la piedra aquí Pero bueno Y el caso es que Van y ponen también Ese portalito precioso Es Arran Y otro Asura Es que es maravilloso Madre mía Te cogí a ti Diseñador de portales Te cogí a la cabeza De las orejas De las putas orejas Te cogí a cada oreja Con cada mano Y te pegaba un beso En la puta frente Cabrón O sea como 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 Y mira Yo os diré una cosa Da igual Vale Acepto Acepto barco Como animal acuático Lo acepto De acuerdo Muy bien Habéis puesto estos portales Que habéis querido poner De acuerdo De lujo De lujo Vale La perra La perra gorda Para vosotros Pero hijos míos Hijos míos Que necesidad Que necesidad Había de quitar Los otros portales Porque me limitas Blizzard A la hora de moverme Porque quieres Que esté Parado Sin hacer nada Porque si yo no puedo moverme A ningún otro sitio Tengo que ir por cojones A ventormenta Para poder Hacer algo Para poder hacer algo Yo solamente Dejo eso en el aire Porque Has tenido que quitar Los otros portales No hacía falta No hacía falta Déjanos La libertad De movernos A donde queramos Estábamos bien Que querías poner Cosas lujosas Cosas bonitas O esta torre Perfecto Pon tus portales Pon la cosa bonita Pon actualízalo De lujo Todos contentos Pero no quites Los portales Que tan útiles Eran como el portal A la grande legión O el portal Al santuario De pandaria Dos portales Que ahora mismo Ya no verás Y ahora mismo Si queréis ir A esos sitios Tienes que pegarte Una pateada Acojonante Y bueno Sin más merecidos Señores Ya dejaréis en los comentarios Que os parece Este nuevo cambio Yo ya he dejado Mi opinión La verdad Un poco calentito Si que estoy Bastante Para ser sincero Así que nada Dejadme en los comentarios Que creéis Si realmente Hacía falta este cambio Si realmente es necesario Quitar todos estos portales Que eran tan útiles Y que así mola más Ya vosotros me diréis Que es lo que os parece Y bueno Eso es todo por ahí gente Espero que os haya gustado Ya sabéis Lo de siempre Y nos vemos en otro Vídeo más Adiós ¡Gracias!